Hierbas de la fortuna, 10 plantas para la prosperidad. Número 1. Albahaca. Conocida por atraer la riqueza a través de su vibrante energía, la albahaca es una planta venerada en muchas tradiciones culturales por sus propiedades para atraer la prosperidad y proteger contra la negatividad. Colocar una maceta de albahaca en la entrada de tu hogar o negocio puede servir como un imán para atraer la fortuna y repeler la mala suerte. Además, se cree que llevar unas hojas de albahaca en la cartera o monedero atrae flujos constantes de dinero. Número 2. Romero. Esta hierba no solo es apreciada por sus cualidades culinarias y medicinales, sino también por atraer la lealtad y la protección económica. Se dice que colgar ramitas de romero en las puertas atrae la buena suerte y la fidelidad en los asuntos financieros, protegiendo los hogares y negocios de las malas vibraciones y la envidia. Número 3. Perejil. Tradicionalmente vinculado con la abundancia y la protección, el perejil se utiliza en rituales para atraer el éxito y la fortuna. Se dice que plantar perejil en tu jardín atrae la prosperidad al hogar, y llevar una pequeña bolsita de perejil seco puede ayudar a incrementar los ingresos y proteger las riquezas acumuladas. Número 4. Menta. La menta es conocida por sus propiedades revitalizantes y purificadoras, pero también se dice que atrae la prosperidad y mejora la comunicación en los negocios. Plantar menta en el hogar o cerca de la puerta de entrada se cree que invita a la riqueza. Además, se puede usar aceite esencial de menta en rituales de prosperidad para limpiar los espacios de energías negativas y promover un ambiente de crecimiento y abundancia. Número 5. Lavanda. Famosa por su agradable aroma y propiedades relajantes, la lavanda también se asocia con el amor y la protección, pero en el ámbito de la prosperidad, se cree que fomenta la tranquilidad necesaria para tomar decisiones financieras sabias. Difundir su aroma en el ambiente de trabajo o en el hogar puede ayudar a clarificar la mente, promoviendo un flujo constante de oportunidades y bienestar económico. Número 6. Hierbabuena. Similar a la menta, la hierbabuena es conocida por sus propiedades para atraer la prosperidad y el bienestar económico. Se cree que espolvorear hojas secas de hierbabuena en la cartera o en lugares donde se guarda dinero puede atraer riquezas. Además, se utiliza en baños de limpieza para desbloquear los caminos financieros. Número 7. Azafrán. Considerado el oro rojo por su valor, el azafrán también es conocido por sus propiedades místicas para atraer la riqueza. Llevar consigo unas hebras de azafrán o incorporarlas en amuletos, se cree que incrementa las posibilidades de éxito financiero y atrae la buena fortuna. Número 8. Trébol de cuatro hojas. Símbolo universal de buena suerte, se cree que encontrar un trébol de cuatro hojas trae prosperidad y fortuna inmediata. Guardar un trébol de cuatro hojas en la cartera o en un amuleto, se dice que protege los recursos económicos y atrae oportunidades financieras. Número 9. Manzanilla. La manzanilla también posee cualidades para atraer el dinero y la buena suerte. Se cree que lavarse las manos con té de manzanilla antes de realizar transacciones financieras puede ayudar a asegurar que éstas sean beneficiosas. Además, esparcir flores de manzanilla secas cerca de la puerta de entrada o en la caja registradora de un negocio puede atraer clientes y prosperidad económica. Número 10. Canela. Esta especie es famosa no solo por su aroma y sabor, sino también por sus potentes propiedades esotéricas para atraer el dinero. Se dice que quemar una varita de canela o espolvorear su polvo en las esquinas de tu casa puede acelerar la llegada de la abundancia. Asimismo, llevar un pedazo de corteza de canela en tu billetera puede ayudar a incrementar tus finanzas. Hasta la próxima.